Afirmaciones de Saint Germain Yo soy el amor, la sabiduría y el poder con su inteligencia activa, lo que estará actuando en todo lo que yo piense y haga hoy. Yo le ordeno a esta actividad infinita que sea mi protección y que actúe en todo momento, haciendo que yo me mueva, hable y proceda únicamente en orden divino. Yo soy la presencia gobernante que me precede a donde yo vaya durante este día, ordenando perfecta paz y armonía en todas mis actividades. Me permito manifestar la perfección. El fracaso es imposible cuando se ha puesto en movimiento el yo soy, ya que se ha pronunciado la verdad, además de movilizar los atributos de Dios. Yo soy la única y perfecta energía actuando aquí, por lo tanto, toda apariencia de perturbación es instantáneamente corregida. Al decir yo soy, pone en acción dentro de sí mismo, consciente o inconscientemente, la plena energía de Dios sin alteración alguna. Yo soy la pura inspiración. Yo soy la luz pura en acción, aquí. Yo soy la pura revelación de todo lo que yo quiero saber. Yo soy ahora el ser ascendido que deseo ser. Yo soy la eterna liberación de toda imperfección humana. Yo soy, acepto ahora mi perfección completa y terminada ya. Este cuerpo mío es el templo de Dios viviente y es ascendido ahora. Yo soy el poder que gobierna esta actividad y, por consiguiente, siempre es normal. Este hogar está sellado en el corazón de luz cósmica y amor y todo deseo correcto es creado al instante. Yo soy la única presencia que actúa. Yo soy la única presencia que actúa. Gracias por ver el video